Estamos preparados. Ahora, bendito seas, ¿no? Está rodeado. Porque me rajaron de la mesa, según ellas. Bueno, muy bien, es momento de jugar Patricia Walls. Dale, dale. Vas a jugar al Yo la sé. Perfecto. Conocés el juego porque lo tuviste en la rival. Conozco el juego. Conozco a la competencia. Muy bien. ¡Opa! Y conocés al director de orquesta. Y me da miedo, tengo que admitir, porque le gusta más ganar a ella. Ella... No, si hay alguien que le gusta ganar este programa, quiero que sepa que es Alejandro Figueroa. Sí. De ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, está el timbre. El timbre es para que la primera que la sabe arranque. Manos en la espalda. Pato. La primera que llega a tres canciones acertadas va a ser la ganadora del juego. ¡Pato! No, juicio. No adelantarse antes de tiempo. Orden. Angiolini, yo la sé. ¡Ay! Taylor Swift. ¡Sí! Preparada. ¡No me sé la letra! ¡Ay! ¡Yo sí! ¡Yo sí me sé la letra! A ver, dale. Ayúdala. ¡That's what people say! ¡Opa! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Si eso era saber la letra... ¡No, no, no, no! Medio punto, medio punto, medio punto. No, medio punto no. Uno a cero brocal. Bueno, por ahí se cantó un poquito. Muy bueno. Que participe la próxima. No puedo creer que me estés dejando ganar. ¡Atención! ¡No, no, no! Acá las reglas las pone la proyección. Un poquito más cerca. No he pensado tan lejos. Segunda canción. Por la segunda. Uno a cero brocal arriba. Yo la sé. Ya la sé. ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo se llama? ¡Tocá, tocá! ¡Sí! Pará. ¡Sí, pero no! ¡Green Day! ¡Sí, ya sé! ¡Green Day! ¡Pero no me acuerdo el nombre! Igual la sabés. ¡Green Day! ¡Bien! Pero, ¿cómo es la canción? ¡Green Day! ¡Green Day es la banda que la toca! ¡Ay! ¡Cómo sabías que la... ¡La, la, 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 la! Bueno, el solo de guitarra... ¡El solo de guitarra! ¡El solo de guitarra! Es como un uno a uno muy forzado, ¿no? Sí, a ver. Es que, bueno. A ver si se ponen las pilas chicas. Bueno. Esta me parece que es fácil. A ver si... A ver si dejan a un lado. A ver si separan otros temas. A ver. Y nos vamos por la tercera canción. Yo la sé. El cuartito de nos. ¡Muy bien! ¡Sí! A ver, siga. Dale. Me daban por ir a jugar con una nena que era el rito de nena. ¡Ah! ¡Yo me apreté! Yo me agarré el pantalón sobre las estrellas. Yo me agarré el pintito con el cierre. ¡Muy bien! Yo me agarré el pintito con el cierre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dos a uno. ¿No puede ganar? Yo me agarré. Dos a uno, Brocal. Un tema que marcó. Marcó la época, sí. Marcó la época, sí. Y es un tema que deja marcas, además. ¡Ah! ¡Ah! Recién empezamos ya. ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! Dale, dale. ¡Está muy bien! O puede ganar Lucía o pueden empatar. ¡Ah! Se van a quebrar los... ¡Ay! ¡Cuidado! 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 Es tipo estilo Le Mans, ¿viste? La carrera Le Mans, ¿viste? Que los pilotos arrancan desde boxe. Hay que correr el auto. Bueno. Si gana Lucía, se le queda el juego. Ay, no. Vol tiene kilómetros arriba ahora. Yo la sé. ¡Cuidado! Muy bien, Brocal. Muy bien, Brocal. ¿Cómo es la canción? Estaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron. La suerte no les quiso dar un sol. Ahí va. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tengo que ganar. Pero ahora sí vas a ganarte un montón de elogios porque tenemos que presentártelo. Tenés cuidado. Ay, cuidado. Ya te bancaste a Montelongo. Sí. ¿Qué más? ¿Le hice un beso a Montelongo? No. No sé qué va a pasar ahora. Tiempo de miedo, eh. ¿En serio? Uff.